¡Ahí está! ¡Ahí está! Los lobitos cuando lloran hacen ¡Aú! Entonces, si el lobito hace ¡Aú! Nosotros vamos a hacer la última vocal, que es la vocal ¡U! ¿Ya? Acá quiero, vamos a ver un video, a ver, ahí está. Vamos a ver el video del monosílabo, ¿ya? Miren ahí el video del monosílabo. Mir many. Miramos atentos. ¡Bienvenidos al show del monosílabo! ¡Hoy vamos a presentar la letra U! ¡Ah! Es una sorpresita. ¿Por qué la letra A? Yo quiero la letra A, la A, pero Nicolás, hoy toca la letra U, pero yo quiero la letra A, la A, pero Nicolás, en este momento es la letra U, yo quiero la A, la A. A un ratito chicos. El lobo va a cantar, miren, escuchen al lobo. Miren, los chanchitos. Ahí están los chanchitos con el lobo, miren. Cómo cantan, escuchen. Jack, en unos momentos te toca. ¿Estás preparado? Claro, monosílabo, pero recuerda que necesito para mi presentación la flor amarilla que se encuentra en la cima de la montaña. Tranquilo, Jack, tenemos al mejor y más ágil buscador de flores que se encuentran en la cima de las montañas del mundo. Y Nicolás, ahora voy a tomar esta flor. Cuidado, cuidado, me caigo, me caigo. Se cayó. Se cayó. No, 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 no. Miren. Pero que hayan descartado la presentación de la letra U. Permiso, permiso. Uy, Nicolás Cavernícola. Es que tenías razón, monosílabo. Es mejor la letra U. Se desmayó. Pero dime, monosílabo, ¿cuál es la sorpresa divertida que tenías? Se cayó. ¿Ah? Es que está la sorpresa. Vamos a ver lo que grabó la cámara escondida. Soy un lápiz muy tranquilo. Pero nadie sabe cómo me gusta el rock and roll. ¿Cómo se siente? ¿Qué estás haciendo? Estoy escuchando un poco de música. Usted dice que escucha la música es básica. No, no. 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 No, no, no. Muy bien. Hemos visto el poquito del video del monosílabo. ¿Y cuál era su canción? U, 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 u. U, 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 u. Esa era la canción del lobo y de los tres cerditos, ¿no? La pudimos escuchar. Y pobre Nicolás Cavernícola, por buscar la flor amarilla, ¿qué le pasó? Se cayó, se cayó de la montaña más alta, pobre Nicolás Cavernícola. A ver, amores, entonces, ahora vamos a ver acá. Ahí tenemos. Hoy tenemos para estudiar, para conocer a la señora U. Ahí está la señora U bailando la canción del lobo y de los cerditos. Muy bien, hijos lindos. Quiero que miren bien la vocal U porque la quiero que la reconozcan, ¿ya? Ahí tengo dos tipos de vocales U. A ver, le vamos a pedir, por favor, a mi amiga, a mi amiga Lía. A ver, amiga Lía, con tu lápiz del Zoom vas a delinear la vocal U mayúscula, o sea, la más grande. Tú con tu lápiz del Zoom vas a delinear la vocal U más grande. Y, Aidan, tú con tu lápiz del Zoom vas a delinear la U pequeña. Ya, muy bien, Lía, lo has hecho perfecto. A ver, Aidan, tú con tu lápiz del Zoom la vocal U pequeña lo delineas, por favor. A ver, bonito, bonito. Ahí está. Lía ha delineado la vocal U grande y Aidan ha delineado la vocal U pequeña. Sí, muy como tú que es pequeña. Muy bien, amiga, muy bien, amigo. Muy bonito la forma que lo han delineado. Y díganme, ¿qué les pareció? ¿Está fácil o está difícil delinear la vocal U? Fácil. Fácil. ¿Les parece fácil? Ahora lo que van a hacer ustedes es van a delinear también su vocal U. A ver acá. Miren, ahí tenemos la vocal U. Miren, ahí tenemos la vocal U. Miren, de color negro tenemos tres vocales U. Parece la herradura de un caballo, parece una boca media abierta, ¿no? Esa es la vocal U que quiero que la miren y que la reconozcan y que nunca, nunca, nunca se olviden cómo es la vocal U, ¿ya? Sí, si no es de la cama. A ver, vamos a ver, le vamos a pedir a mi amiga, ¿se salió mi amiga Angelita? A ver, a ver, amigo Aidan, por favor, enciérreme dos vocales U, dos, así como los deditos. A ver, dos vocales U, por favor, amigo Aidan, encierra. ¿Dónde está la U, amigo Aidan? Enciérralo, enciérralo, Aidan, en un circulito. Ahí está. Otra más, Aidan, dos vocales U, falta una. Te falta uno. Muy bien, ahí está. Pero mi amigo Aidan se fue muy grande, creo. No, Aidan, Sufi, 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 Aidan. Muy bien. A ver, amiga Lía, usted, por favor, también, amiga Lía. Enciérreme dos vocales U. ¿Qué colores le gustan ahí? A ver, ¿qué color te gusta de la vocal U? Y tú lo encierras, por favor. Enciérralo, círculo, círculo. Ya, y otro más. Ahí está el color rosado, le gustó a mi amiga Lía. ¿Qué otro color te gustó, amiga Lía? Ah, el color turquesa. Círculo, 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 círculo. Muy bien. Amiga Alejandra, buenos días. Acaba de llegar recién mi amiga Alejandra. Estamos haciendo la vocal U, amiga Alejandra. Amiga Alejandra, por favor, encierra dos vocales U que más te gusten. ¿De qué color te gusta la vocal U, por favor? ¿Lo puedes encerrar? ¿Dónde la...? A ver, a ver, a ver, a encerrar qué color le... A Lía le gustaba el rosado y el turquesa. Ahí dan el color azul. Ah, a Lía también le gusta el turquesa. Muy bien. ¿Y qué otro color de vocal U te gusta, hijita? Lía. También le gusta el rosado, igual que Lía. Muy bien, muy bien. Tienen el mismo gusto en colores. Entonces, mi amiga Lía y mi amiga Alejandra. Acá está la vocal U. Ahora, ahora no va a estar tan fácil. No va a estar tan fácil. Ahora está un poquito más complicada la situación. Para eso tienes que estar bien sentadito, bien atento, mirando la pantalla, porque yo le voy a llamar al niño o a la niña que esté bien sentadita mirando la pantalla. A ver, voy a mirar, voy a mirar. ¿Quién está sentadito con las manitos cruzadas mirando la pantalla? Para decirle, miren bien la pantalla y fíjense cuáles son las vocales U. Acá las vocales U están de cabeza. Nos hemos equivocado. Hay algunas que están mal. Ustedes tienen que mirar bien y me van a marcar cuál es la vocal U correcta. A ver, voy a mirar quién está sentadito, mirando la pantalla tranquilito. A ver, a ver, voy mirando. ¿Quién será Aidan? ¿Será Alejandra? ¿Será Angelita? ¿O será Lía? Vamos a llamar. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. El que dice yo, 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 lo voy a llamar al final, ¿ah? No digan yo, yo, yo. Voy a mirar, voy a mirar. Vamos a pedirle a mi amigo Aidan que nos encierre o que nos marque, a ver, dos vocales U. Bonito Aidan, sin que te salga mucho de la línea. A ver, mira bien Aidan. ¿Y dónde está la vocal U, mi amigo Aidan? A ver, amigo Aidan, marca dos vocales U. Mira bien, cuidado, te equivoques, porque hay algunos que están de cabeza. A ver. ¿Dónde está mi amiga Lía, que no la veo? O Aidan, ahí estará bien. Ah, ya, muy bien. Ahí está muy bien. Excelente. La primera está muy bien, amigo Aidan. Ya, esa está muy bien, Aidan. Aidan acaba de encerrar la vocal U. Correcta. A ver, ¿a quién llamo ahora? ¿Quién está tranquilita? O tranquilito. A mi amiga Alejandra. A ver, amiga Alejandra, mire bien la pantalla y encierre o marque la vocal U. Atenta, Alejandra. Mira bien, no te vayas a confundir. Miren bien. A ver. No, Alejandrita, no, esa está de cabeza. Busca otra, mi amor, hay más por ahí. Ahí está. Muy bien, Alejandra. Le voy a poner una buena para Aidan y una buena para Alejandra. Ahora vamos a llamar. Uy, se volvió a salir mi amiga Angelita. Ah, mi amiga Lía. Mi amiga Lía que está quietecita, bien sentadita, mirando la pantalla. A ver, amiga Lía, por favor, mira bien y marca la vocal U. Fíjate que hay algunas que están de cabeza. No te vayas a confundir. Ahí. Fíjate. Y un círculo. Y hay algunas que Miss Carol puso de cabeza. Círculo. Vea, otro. Muy bien. A ver, otro, otro. Ahí está. Muy bien. También para mi amiga Lía, para mi amiga Alejandra y para mi amigo Aidan, porque lo han hecho muy bien. Caritas felices para ustedes tres. Porque lo han hecho muy bien. Habían, a ver, miren chicos. A ver, vamos a ver. Si Miss Carol encierra esto. Miren lo que está encerrando de color marrón. ¿Estará bien esto? ¿Estará bien? No, dice Alejandra. No está bien. ¿Por qué? Porque está de cabeza. Está de cabeza esa vocal U. No sirve mal. Ya. Muy bien, chicos. Entonces vamos a borrar, 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 borrar todo. Borra, 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 borrar, borrar. Vamos a borrar todo. Muy bien. Ahora sí vamos a ver en qué vamos a trabajar. ¿Ya? A ver, buscamos nuestra hojita. Todas nuestras hojitas que dicen Marte 7. Mami. ¿Es la vaso seropa o no? ¿Es la vaso seropa? No. Ya Marte 7. Niños, ¿tienen a la mano su punzón y su tecnopor? ¿Tienen a la mano su punzón y su tecnopor, hijos? ¿Sí? 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 Entonces, ya saben cómo trabajar el punzón con el tecnopor. Coloquen su tecnopor encima su hojita y con el punzón. Acá yo tengo mi punzón. Con el punzón voy a hacerle puntitos, huequitos en cada puntito negro. ¿Ya? Si no tengo el punzón, ¿qué voy a hacer? Voy a colorear mi vocal U. Ya, Aidan, si tú no tienes tu punzón, mi amor, agarra el color que más te guste y vamos a colorear la vocal U. ¿Ya? Después las niñas van a hacer eso. Niñas, después que han hecho puntitos en todo el contorno de la vocal U, vamos a colorear. O primero pueden colorear si desean. No sé cuál es más práctico. Creo que más práctico es primero coloreamos y después le hacemos los puntitos, ¿no? Vamos a ver. A ver, primero yo coloreo. Voy a colorear de otro color. Primero vamos a colorear. Niñas, discúlpenme, me confundí, alteré el orden. Vamos a colorear primero nuestra vocal U. Ahí está, yo estoy coloreando de color amarillo. No sé qué color tú deseas colorear tu vocal U. Ahí vamos a colorear toda la vocal U, procurando no salirnos de la línea. Ya, con mi crayola para hacerlo más rápido. Ahí está. Ahí está, miren mi vocal U. Ahí está la vocal U. Ya, ahí está. Y ahora que ya coloreé mi vocal U, recién, recién le voy a hacer, con mi punzón, le voy a hacer los respectivos huequitos. En cada punto. A ver, ¿de qué color tengo que hacer mis huequitos de color verde? Ahí está. Ahí, miren, yo ya estoy punzando. Muy bien. A ver, comiencen a colorear, me enseñan cuando lo han coloreado y comenzamos a hacerle puntitos a toda nuestra vocal U, en todo el contorno, ¿ya? A ver, déjenme buscar. Mientras ustedes van haciendo eso, vamos a poner un poquito de musiquita. Ya, Alejandra también viene utilizando el punzón. Despacito, Lía, despacito. Lía, agarra bien tu punzón, mi amor. Es como agarrar el lápiz, el punzón, hija. ¿Cómo agarras tú tu crayola, tu plumoncito? ¿Cómo lo agarras? Con tus dos deditos, ¿no? No, este tiene que prender. Así no, mi amor, así no. Tus dos deditos, el dedo gordito y el del costoro que trabajen. Ahí está. Ya está muy bien. Ahí podemos pintar la uva. Podemos pintar uva y también podemos pintar uno. Porque son figuras que comienzan con la U. Miren, qué grandota tenemos ahí a la vocal U. Muy bien, amiga Alejandra. Qué bonita tu vocal U. Ya la coloreó y ya le está haciendo los puntitos. O ya terminaste esa Alejandra. No, todavía le faltan algunos puntitos a mi amiga Alejandra. Me avisan ya niños cuando terminen de hacer su vocal U. A ver, Alejandra, muy bien. Muy bien, ya, muy bien. Entonces, ¿puedo pasar a la siguiente hojita? Vamos a ver. Hoy aprenderemos las vocales. A ver, vamos a ver, niños, niños. Hoy aprenderemos las vocales. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito que está! Ahí está. Entonces, ya hemos trabajado esta vocal U. Tan grandota, la han pintado y le han hecho puntitos en los, le han hecho huequitos en los puntitos negros. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Voy a reconocer. Busquen esta hojita y voy a reconocer dónde está la vocal U. Y voy a pintar todos los círculos donde encuentre la vocal U. A ver, agarren el color que más le guste y comenzamos a pintar los círculos que tengan la vocal U. Revisen bien, miren bien dónde está la vocal U y yo voy a comenzar a pintar. Primero pintaré el círculo más grande, porque ahí está la vocal U. Ya, después comenzaré a buscar los círculos pequeños, porque ahí también está la vocal U. Ya pinté el círculo grande, ahora pinto el círculo pequeño. Ya nuevamente voy a volver a pintarlo para que se vea más verdecito mi vocal U. Y ya está. Ahora, ahora otro, sigo buscando, mis ojitos trabajan, mis ojitos trabajan aquí. Doy a pintar la vocal U, ya está. Nuevamente para que me salga bien verdecito. Ahí, 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 ahí. Ahí está la vocal U, tengo más acá. Tengo, tengo, tengo. Buscamos, buscamos. Uy, yo estoy haciendo todo de verde, ¿no? Ya, otra vez. Estoy pintando doble para que quede bien verdecito. Miren bien, no se me vayan a confundir, por favor. Miren bien. Ya, uno. Ahora otro. Otro. Ya está. Dos. Ya está. Ya me falta uno. Ya me ganaron, yo las gané. ¿Cómo es? De repente yo les gané. Tres, te va. Tres, te va. Ya está, ya. Ahí está Angelita, Angelita, está por ahí, no te veo. ya terminó ya me ganó quien más terminó Alejandra también ya terminó muy bien Alejandra quedó así Alejandra quedó así hija muy bien excelente hemos pintado la boca a ver Alejandra enséñame la cámara muy bien Alejandra ha pintado los circulitos con la vocal U muy bien bravo ahí tenemos abajo niños abajo donde está la uva tenemos la palabra uva y ustedes con su colorcito o con su crayola pueden delinear la vocal U con su color o con su crayola su plumón con lo que tengan delineen la vocal U para poder completar ya ya está entonces hemos terminado nuestra segunda hojita de la vocal U Aidan ¿qué vocal has pintado? ¿cómo se llama la vocal que has pintado Aidan? Aidan Aidan la amistad que te habla ¿qué vocal has pintado? la grande la grande la grande pero ¿cómo se llama? U U muy bien Alejandra ¿qué vocal has pintado mi amor? U U la U la U Lía ¿qué vocal has pintado? Lía ¿cómo se llama la vocal que has pintado? ¿ya? ¿cómo se llama? ¿qué vocal es? ¿es la A? ¿es la A? ¿cómo? U U U U U U U muy bien corazones entonces hemos trabajado o hemos pintado la vocal U y vamos a hacer nuestra última hojita ¿ya? vamos a trabajar nuestra última hojita buscamos esta miren 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 ahí tengo una vocal escondida ¿cómo voy? es Alejandra sí es esa ¿cómo yo voy a saber o voy a identificar qué vocal escondida tengo ahí? escucha vas a pintar vas a pintar los espacios donde tú veas la vocal U por ejemplo yo voy a hacerles un ejemplo acá yo veo la vocal U yo voy a pintar de azul todo este esta parte de acá ahí está la vocal U y comienzo a pintarlo a ver ustedes comienzan también ustedes a pintar también niños comenzamos a pintar todos ahí donde yo he ubicado la primera vocal U comenzamos a pintar ahí la vocal U ya pinto 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 mi manito solamente ese espacio porque tiene la vocal U ¿qué hago? después de esto voy a cambiar de color y voy a buscar otro espacio donde está la vocal U pero de otro color aquí tengo la vocal U acá está ah entonces también voy a pintar este triangulito también lo voy a pintar porque acá está la vocal U ahí fue un espacio pequeñito ahora voy a cambiar de color y voy a buscar otro espacio donde está la vocal U y lo pinto Lía de colores Lía para que sea una figura colorida miren así yo estoy utilizando acá el verde acá ya está el color verde ya miren y se va y así a medida que vamos pintando los espacios va a salir una figura ¿qué figura será? por acá sigo buscando por acá y acá está mamá la vocal U entonces ¿qué significa? que todo este espacio de acá todo esto yo lo voy a pintar de anaranjado yo quiero pintarlo de anaranjado así muy bonito ahí ve pedacito por pedacito pedacito por pedacito tengo que comenzar a pintar y así me va a tener que salir una figura ¿qué será? será una casa será una muñeca será un carro no sé no sé qué figura escondida estará ahí pero ¿cómo vamos a descubrir la figura? cuando pintemos de colores cada espacio con la vocal U cada espacio tiene que estar pintado de un color diferente ya ahí ya pinté miren ya está apareciendo algo en mi pantalla no sé en sus hojas cómo irán ustedes ahora cambio de color y voy a pintar acá este pequeño triangulito lo voy a pintar de rojo ya estoy pintando mi vocal U qué emocionante qué emocionante a ver cómo vamos cómo vamos cómo va Eidan cómo va el día cómo va este Alejandra yo estoy todavía en ese pedazo no sé cómo estarán ustedes otro color voy a buscar mi color rosado acá hay otro pedazo con la vocal U ahí está ahí está miren ahí tengo otro pedazo miren ese pedazo medio raro que tengo parece una pierna miren bien miren bien ya está ya parece que parece que fuera qué cosa es esto no sé qué figura se formará yo también estoy pintando junto con ustedes ya vamos a ver a ver enséñenme su hoja con la vocal que le salió por favor enséñenme su hoja levántenla por favor ahí salió qué vocal es Eida a ver Lía tu hoja con la vocal que te salió por favor Lía ahí está también está muy bonito casi parece parece que mi amiga Lía casi se equivoca un poquitito casi nada más a ver Alejandra ¿está tu hoja? mira ¿está tu hoja? ya ya mi amor muy bien entonces niños muchas gracias y nos vemos dentro de diez minutitos ya descansen diez minutitos y nos volvemos a ver a las diez a las diez y cincuenta y siete ya casi las dos a ver entonces nos vemos dentro de diez minutitos corazones cuídense mucho chau